La nutricionista de cabecera de Recoletas en Palencia con Laura Moya. Muy buenas, lo primero de todo. Laura. Buenas tardes. Comentábamos antes, recientemente incorporada a Recoletas, bueno, ya lleva medio año, pero bueno, asentada, ya comuna más, ¿no? Sí, muy contenta. Bueno, tenemos muy cerca, acabamos de pasar un periodo como es el navideño, en el que quizás más de uno y más de dos hemos hecho excesos, iba a decir, hemos hecho excesos, yo creo, en mayor o menor medida, y es en estos momentos cuando a la gente le da por esos propósitos de dietas, de gimnasio. ¿Cree que es la fórmula adecuada para mantener nuestra línea, para mantenernos sanos? Bueno, al final lo que son el periodo navideño son cuatro días al año, entonces festivos en los que nosotros normalmente siempre lo festejamos usando alimentos homenaje ocasionales, ¿no? Claro, sí, esos homenajes que nos damos y que afortunadamente, pensando en esto, durante todo el año no están presentes. Sí, claro, entonces tampoco hay que sentirse culpable o llegar al extremo contrario de no consumir ese tipo de alimentos, pero siempre, bueno, pues con un consumo ocasional y demás, o sea, que comer, una buena relación con la comida, en definitiva. Claro, que no nos castiguemos, que no nos obsesionemos después. No sé si nos obsesionamos, ojo, con la salud de nuestro cuerpo, que quizás es lo más importante, o con la estética, que también a lo mejor por ahí pueden venir estos arranques emocionales muchas veces, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno, en todo caso, esa motivación interna sí que puede ser una ventaja para empezar a también cuidar un poco más la salud, la alimentación, y luego, pues bueno, es un círculo vicioso que puede, bueno, pues que puede ser también positivo, aunque al fin el primer arranque sea esa estética, ¿no? Claro, de lo que se trata al final es de que lo hagamos bien, lo hagamos acudiendo a profesionales, es que no cojamos la primera dieta que nos aparezca por ahí en las redes sociales, vamos a decir, o al primer tuitero o tiktokero iba a decir, ¿no? Al final a cualquier referente para algunas personas y digamos, bueno, pues sale a funcionar, a mí también voy a hacer esto, ¿no? Lo importante es acudir a profesionales que para eso están, nutricionista, dietista. Sí, porque la alimentación, aunque todos comemos, sí que es cierto, pues que no es algo inocuo, entonces sí que es importante que esté supervisado y que esté personalizado para que haya una buena eficacia a la hora también del objetivo que quieran los pacientes y que también sea seguro, porque es eso, que ese tipo de dietas pueden llegar a acarrear carencias nutricionales o malas relaciones con la comida que puedan llegar incluso a trastornos alimentarios, o sea que no es una cosa seria para hacer la vida. Es decir, cualquier cambio dietético, cualquier cambio brusco en nuestra dieta, al final tiene consecuencias también, ¿no? Y no significa que sea por hacerlo por una dieta más perjudicial, sino que un gran cambio va a suponer también un estrés para el cuerpo, ¿no? Hay que hacer las cosas piano, piano, ¿no? Y con cabeza. Sí, bueno, si acaso el cambio brusco radical es para mejorar los hábitos... Para dejar de comer ciertas cosas, igual ahí no es tan malo. Pero bueno, sí que es cierto que la base del trabajo de los hábitos y hacer una evolución, buscar más el progreso que un cambio radical, siempre va a ser más eficaz y dudarero. Para eso está la dietética, que al final es una ciencia, ¿no? En sí, por así decirlo. Sí, es la... Bueno, la especialidad de los dietistas nutricionistas engloba lo que es la nutrición y la dietética. Y la dietética es como la... Por así explicarlo de una forma igual más cercana, se dirían como... Con los alimentos que es lo que tenemos más tangible, pues organizarlos para tener una buena nutrición, que sería todo aquello que ocurre desde que el alimento entra en la boca hasta que se absorbe y obtenemos los nutrientes necesarios de esos alimentos. Entonces, una buena combinación de esos alimentos, de forma cuidada y personalizada, pues es importante. Es difícil, pero se puede conseguir el equilibrio para que no nos falte ningún elemento en el cuerpo, ¿no? Y precisamente para eso están los dietistas, ¿no? Y los nutricionistas. Sí, 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 es importante. Estoy pensando que esas necesidades de las que hablábamos, para ahora, quien quiera hacer un... Compensar de alguna manera esos excesos del periodo navideño, no es bueno, lo decíamos, por un cambio brusco o porque al final también, no sé, quizás se opta por dietas o por metodologías que no son las más adecuadas, ¿no? Sí, el tema compensatorio, lo ideal sería que las navidades fueran una época de disfrute de esos pequeños homenajes dentro de un contexto saludable y que, llevado ya el punto de terminar ese periodo, volver a la alimentación previa, una rutina de hábitos saludables, es más que una cosa, aunque uno se haya pasado, si se ha pasado, pues ya poco se puede hacer, pero lo que hay que hacer es volver a esa alimentación previa a las navidades, eso es lo importante. Claro, estaba pensando, me estaba acordando de la clásica pirámide nutricional, que quizás en Navidad, consciente o inconscientemente, la invertimos, ¿no?, y damos más peso a hacer estos alimentos, es volver un poco a su ser, ¿no? Vamos a recordar, por así decirlo, la razón de ser, ¿no?, de esa pirámide y que es al final algo orientativo, que no es una ley sagrada, pero es verdad que puede resultar muy útil para mucha gente. Sí, y bueno, normalmente, aparte de la pirámide, lo combino, esa frecuencia que nos dice la pirámide de alimentación española con el plato de Harvard, un poco los bloques principales de la comida, ¿no?, tener ese equilibrio, ya no solo de esa frecuencia ocasional que hablábamos de ciertos alimentos, que hay que tampoco sentirse culpable a la hora de introducirles de vez en cuando la alimentación, pero que sea eso, en una ración puntual y en una frecuencia ocasional, ¿no?, como indica la pirámide, ¿no?, que estén ahí, en la parte, en la cúspide, porque sean de los que menos se coman, pero luego el hecho de que las comidas tengan ese equilibrio que tiene el plato de Harvard, que introduce vegetales, introduce cereales, la legumbre o la proteína animal, ¿no?, y demás. Es ver qué priorizar, ¿no?, a la hora de comer. Yo he oído más de una vez hablar de que la dieta mediterránea puede ser una buena base, una buena base sobre la que trabajar, que va bastante acorde, ¿no?, a las pautas que podría marcar cualquier profesional. Sí, 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 porque es una dieta rica en frutas, en verduras, intentar que sea la mayor variedad posible, el mayor número de colores que se puedan introducir en la alimentación, ¿no?, para intentar cubrir todas esas vitaminas y minerales que nos aportan y luego la calidad de la grasa que tiene la verdadera dieta mediterránea, porque luego, bueno, se ha ido un poco... Se ha ido derivando, ¿no?, y se ha ido mezclando con, vamos a decirlo así, con otras tendencias gastronómicas, ¿no? Sí, se han introducido ciertos alimentos, esos ocasionales que reitero, ¿no?, que antes pues no existían en la dieta mediterránea, no existían. Claro, estaba pensando que muchas veces a unas pautas, no solo alimenticias, sino quizás para ver cómo gestionar nuestra alimentación, ¿no?, unas, no sé si unos trucos, unas pautas, unas reglas incluso. Sí, porque ya no es lo que comemos, sino cómo lo comemos. Es importante alimentarnos con alimentos de calidad, aunque luego eso que decimos, que si de vez en cuando se toman otros alimentos, no sentirnos tampoco... No castigarnos. Exacto, no castigarnos. Y, bueno, ya sean con esa frecuencia que hablamos, es importante pues tener un ambiente relajado, masticar bien los alimentos, ponernoslo bonito, observarlo, ¿no?, un poco un protocolo, no comer, digamos, de pie, de prisa, ¿no?, sin disfrutar ni ser conscientes de lo que comemos. Estoy pensando que hay algunos elementos, además, que no pueden faltar en nuestra dieta, ¿no? Siempre hablamos de las vitaminas a los niños, se lo decimos, las vitaminas, ¿no?, la fruta, por ejemplo, vitaminas, minerales, que tenemos que buscar también, y quizás también de esa forma sepamos más a qué alimentos dirigirnos, ¿no?, o cuáles buscar. No, no, no acabo de entender eso. Pues es que muchas veces para tener en cuenta cuáles son los alimentos que debemos priorizar, debemos tener en cuenta también esas propiedades que tienen, ¿no?, esos elementos, las vitaminas, los minerales, los antiinflamatorios, antioxidantes, ¿no?, que quizás, si supiésemos también más sobre eso, sabríamos más sobre la alimentación a la que debemos ceñirnos, ¿no? Sí, pero bueno, de base, a partir de las guías alimentarias, podemos llegar a cubrir todas esas vitaminas y minerales sin preocuparnos, teniendo en cuenta esas frecuencias de consumo que nos indican. O sea, que en ese aspecto nos facilitan el trabajo, sería la transformación, la nutrición está cuidada, si cuidamos la dietética, sería un poco el, como el, que van enlazados. Sí, va todo de la mano, va, es, vamos a decirlo así, un efecto dominio, ¿no?, todo va relacionado. Estaba pensando precisamente en lo que comentaba del comer de pie, o el comer a deshoras, que también se dice que es perjudicial, ¿no?, al final también tener una rutina, no sé si tanto como acercarnos al horario europeo, por ejemplo, que en otros aspectos de la vida también nos lo recomiendan, no sé si tanto eso como el tener una rutina, así que siempre sea la alimentación más o menos en los mismos horarios, ¿no? Sí, tener una planificación a la hora de la compra semanal, de los horarios de las comidas, pero luego ahí también a veces entra el tema del trabajo, ¿no? Entonces un poco dentro de esa limitación o de los quehaceres o las limitaciones que cada uno pueda tener, pues adaptarlo de la mejor manera posible y sin intentar llevar un horario de comidas, porque sí que es importante, aunque luego aparte también es muy importante, aparte de esa limitación que tenemos del día a día cada uno, el comer de forma intuitiva, buscando ese hambre y saciedad, ¿no? Todas las cinco comidas que antes se decía que era como la forma de comer saludable, pues hay personas que sí que necesitarán comer cinco veces, pero otras que se les olvida en esas intermedias porque no las necesitan en realidad, o sea que hay un poco también dentro de los horarios también buscar ese equilibrio. Es que estoy pensando que muchas veces también la gente se ciñe a tres comidas y además ese refrán que siempre se ha dicho que es algo bastante útil, de algo así como desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, porque al final es mejor algo ligero de noche, pero que al final eso son tres ingestas al día, al fin y al cabo. Sí, realmente las principales son esas tres. Sí, sí. Y una cosa indispensable también, en todo lo que tiene que ver con la dieta y la estética, combinarlo con ejercicio es probablemente una de las mejores ideas que podemos tener, ¿no? Sí, porque dentro de lo que es un hábito de vida saludable no puede haber una... no se puede entender cuidar la alimentación sin esa actividad física, es un binomio, ¿no? y se retroalimentan entre sí, es un círculo vicioso, entonces al final se potencian una a la otra para tener esa vida saludable y luego incluso en el ejercicio es importante también luego cuidar la alimentación para, de cara a tener buen rendimiento, si ya no se hace una actividad física moderada de mover esa media hora recomendada, ¿no? sino ya un ejercicio igual un poquito más intenso, pues previene que puedan ocurrir lesiones y que, bueno, pues se saque eso, el mejor rendimiento y la mejor recuperación también. Claro, recordemos que estos son, vamos a decirlo así, líneas generales que luego al final cada caso es un mundo y eso se ve precisamente en la consulta, ¿no? Sí, 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 es necesario porque lo que comentabas al principio de decir que lo que haga el vecino o un amigo pues no es la misma situación que tenemos cada uno, ni nuestros gustos, ni nuestras preferencias, ni nuestra salud, tampoco es la misma, ¿no? Entonces es importante que se cree un plan personalizado para cada persona para que también, aparte de esa seguridad y eficacia, para que lo pueda mantener en el tiempo, ese tipo de alimentación que es lo que se trata, ¿no? Mantener el hábito saludable y la salud. De ahí lo que comentábamos, de la importancia de acudir a profesionales que sepan evaluar y sepan diagnosticar y sobre todo dar, en este caso, no tanto un tratamiento como una dieta adecuada, ¿no? Sí, 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 es muy importante. Parece que la gente va perdiendo el miedo también a acudir a nutricionistas y dietistas, ya van comprendiendo, vamos a decirlo así, que al final es lo que mejor va a resultar, ¿no? El ponerse en manos de estos profesionales. Sí, yo creo que sí que ha tenido una evolución y ya lo que es la figura del dietista-nutricionista está más visibilizada y más se conoce la función. Pues para quienes nos estén viendo y quieran tener parte de este asesoramiento, Laura, ¿dónde van a poder encontrarla? Pues me encuentro en el Grupo Recoletas, en el Centro Médico de Avenida Castilla. Allí puede, vamos, abierto para todos. A ayudarles en todo lo que necesites, ¿no? Sí. Y les espera con los brazos abiertos y con la mejor preparación y la mejor disposición también, que esperemos que sea la que lleve la gente. Laura, pues muchas gracias por haber venido, habernos hablado sobre algo que mucha gente preocupa, sobre todo en estas fechas, como es todo lo relacionado con la dietética. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y el interés en el tema. Ya saben que a nosotros nos gusta hablar de cosas que les interesen, que les importen, como es en este caso la salud.